Hey Jenny, eres mi obsesión, eres mi perdición Mi historia comenzó cuando yo te miré Perdido en mi sueño, te regalo mi corazón Juegas con mi amor, déjame confusión Hey Jenny, no juegues más conmigo Hey Jenny, regresa, te lo pido Regalé fragancia de mi amor sincero Te volaste con otro, cruel destino tan fiel Rampoco lo que fue, te quise sin temor Te borré de mi mente, tardes te recuperé Hey Jenny, no juegues más conmigo Hey Jenny, regresa, te lo pido Hey Jenny, no juegues más conmigo Hey Jenny, regresa, te lo pido Te regalé fragancia de mi amor sincero Te burlaste con otro, cruel destino tan fiel Lamento lo que fue, te quise sin temor Lamento lo que fue, te quise sin temor Te borré de mi mente, tal vez te recuperé Hey Jenny, no juegues más conmigo Hey Jenny, regresa, te lo pido Hey Jenny, regresa, te lo pido